Hola, 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 que tal, que tal, que tal, que tal, como se encuentran en este día, en esta tarde, en esta bella, bella noche Antes de comenzar con el video de hoy, vamos a estar encendiendo nuestra velita La cual también es LED, como nuestro farolito Que esta vez no nos va a estar acompañando Pero pronto volverá en otra ocasión Ahora que el ambiente es más acogedor Quiero agradecer a todas, a todas y cada una de las personas que me han dejado esos preciosos comentarios En mi primer video del canal Por aquí, en algún lugar de la pantalla, voy a estar dejando las capturas de justamente los comentarios En agradecimiento, por supuesto Me parece que ya estamos a 61 visitas en el primer video justamente Y me pone súper, súper contenta, es verdad Han sido una motivación hermosa para seguir subiendo contenido y disfrutando juntos De este camino, de este camino, de este camino Además, quiero informarles que me he creado también una cuenta en la plataforma de TikTok Donde estaré subiendo contenido específicamente para esa aplicación Cuando puedan pasarse, con mucho, mucho gusto Les mandaré un saludo Ya habiendo terminado la intro de hoy Para este video Preparé cuatro, cuatro, cuatro Objetos a los que le estaré haciendo atención Personal Muy lento Muy lento Muy despacio Para tu relajación absoluta Y para ello, voy a estar cambiando la configuración de la cámara Simplemente voy a hacer que se enfoque más Más de cerca Así pueden ver mucho mejor estos objetos Estos objetos En un segundito Ya volvemos, ya volvemos Ahora sí Con la cámara bien enfocada En donde nosotros necesitamos Para que puedas ver bien Todos, todos los objetos que tengo aquí preparados Que no sé para qué digo preparados Si solo son cuatro Mentira Que no sé para qué digo todos Si solo son cuatro Ya no me está funcionando bien la mente Pero de eso No nos hagamos problemas esta noche Bueno Para comenzar Aquí tengo este precioso Osito polar Osito polar Polar, polar Que pertenece a una colección De los juguetes Kinder Sorpresa Que hace muy poquito Lo conseguí Y me pareció súper bonito Y perfecto Para este video Así que con La siguiente brochita Vamos a estar Suavemente Pasándolo por todo el osito Por todo el osito Mientras Hacemos Sonidos Sonidos De boca Si no Te molesta Vamos a estar haciendo Por ejemplo Uno que a mí me encanta Que es el siguiente Ay, miren Que linda la colita En sus ojitos Sin latimarlo Ahí está En su naricita Su naricita Y como no También en tu naricita Tu naricita En sus orejitas Su orejita Su orejita Su orejita En la otra orejita Muchísimas gracias Por habernos acompañado En esta parte del video Espero que te hayas Relajado Y espero que también Te esté ayudando A poder Relajarte Relajarte Para tener Un descanso Profundo Y muy reparador Reparador Vamos a dejarlo A un costadito Y vamos a seguir Con otro Con otro Juguetito También perteneciente A los Kinder sorpresa Pero Ya este es Mucho más Antiguo Lo tengo No sé Si hace Once años No tengo Ni idea Cuántos Años Justamente Han pasado Pero Sigue siendo Uno de mis Favoritos Y con él Lo que se me había Ocurrido Es que como Dentro Tiene este Precioso dado Vamos a aprovecharlo Para Mover un poquito Y ahí por ejemplo Salió el número Tres ¿No? Es el número Tres Ahí lo ve mejor El número Tres Por lo tanto Estaba pensando Hacer Si Si salió El tres Hacer Perfecto Ahora vamos Con otro Número Uy El uno Vamos con el uno Y así vamos sacando De tu cuerpo Todas las malas energías Todo lo que ahora No necesitamos Ahora lo único Que nos tiene que importar Es dormir Dormir La mente Poder Relajarla Al cuerpo también Este es nuestro momento Para descansar No se olvides Todo, todo Todo lo demás Ahora no importa Vamos a enfocarnos En el ahora Y en descansar Vamos a seguir con nuestro Caracolito No sé muy bien Qué es Lamento El auto Que está pasando Ahora vamos a seguir Uy miren Tengo el número 6 Vamos a empezar Vamos a empezar y por ultimo muy bien muy bien a ver un numerito mas el tres me parece que ya lo hicimos no? si vamos con el cinco con el cinco con el cinco con el cinco hacia arriba hacia la estratosfera que se vaya que se vaya a lo malo que se vaya a lo malo ay perdí la cuenta creo que damos cuatro o tres bueno no importa vamos a hacer que damos cuatro afuera 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 todo lo malo todo lo que no nos deja ahora descansar todo lo que no nos permite ahora dormir dormir afuera afuera buenisimo buenisimo y ahora voy a estar siguiendo con las dos lapiceras que son los otros dos objetos justamente que prepare que no son cualquier tipo de lapiceras sino que tienen esta particularidad que en este caso es un bambú y aquí arriba tiene este precioso patita este precioso patita 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 pata patta pata 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 Y con él nos vamos a estar fijando en sus orejitas Sus orejitas, sus orejitas Así parece que está haciendo a los ojos En sus orejitas, aquí arriba, uniendo bien En sus orejitas Ahora sí, en sus ojitos, en sus ojitas En su naricita, en su naricita Y en su boquita, en su boquita En su boca, en su boca Vamos a estar enfocándonos en ello Y solamente en el pandita Y en el ahora En el ahora, en el ahora Y nada más, nada más Ni nada menos En el pandita Y sus cachetitos Sus cachetitos También, miren qué bonita su colita Y también se puede retirar El bambú Así queda Pero nosotros no vamos a estar haciendo eso En este video Sino que simplemente Va a estar ahí Va a estar ahí El pandita Con su bambusito Con su bambú Mientras nosotros Vamos a estar enfocándonos Como dije En sus ojitos En sus ojitos Su naricita Su naricita En toda su carita ¿Por qué no? En toda su carita En su boca En su cuerpecito En sus brazos Y como no En el bambú 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 Muchísimas gracias Pandita Por tu participación Y ahora vamos a seguir Con la segunda lapicera Y el último objeto Que traje para esta noche Que como pueden ver Es un cactus 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 Que No te va A pinchar Quédate tranquila Quédate tranquila Que no te va a pinchar Así que lo que podemos hacer Con el cactus A modo de una brochita Con su florcita Si no estoy equivocada Podemos hacer Para el otro lado Para el otro lado Tec-te-te-te-te Tec-te-te-te-te-te-te sí sí botón Buenísimo Espero que les haya gustado tanto como a mi Este video de hoy Vamos a aquí dejar perfecto Y vamos a tomar esta otra brochita Para despedirnos Para despedirnos Pero por supuesto para vernos luego Muy, muy, muy pronto Muy pronto Ha sido todo un placer Ha sido todo un placer Vamos a estar aprovechando el tapping A ver, a ver Ahí vamos Ha sido todo un placer Muchísimas gracias por haberte quedado hasta aquí Y espero poder verte en los próximos videos Si Dios quiere Si Dios quiere Muchísimas gracias Muchísimas gracias La semana nos vemos Gracias por ver el video Gracias por ver el video